En nombre de la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural, les damos la bienvenida a este conversatorio virtual en torno a la proyección de la película Náufragos del Liguria, como parte del homenaje El Rebelde, homenaje de México a Gabriel Retes. Durante esta semana pudimos ver cinco de sus películas más icónicas, en la plataforma Diplomacia Cultural MX, acompañadas de una serie de conversatorios para conmemorar la obra de Gabriel. Este conversatorio funge también como clausura de este homenaje, que ha reflejado el cariño con el que los colegas, familiares y amigos trabajaron de la mano del cineasta rebelde, quien nos enseñó que siempre se puede hacer una buena película, sin importar las adversidades que se enfrenten. El día de hoy nos acompañan Frida Maceira, Juan Claudio Retes, Gerardo Quirós y Jorge Santoyo. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a Jorge Santoyo, productor de la película. Adelante, Jorge. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues muy contento de entrar, de compartir este conversatorio con estos muchachos intrépidos que hace muchos años eran niños. Y bueno, es una experiencia maravillosa siempre hacer cine con Gabriel fue un placer, finalmente era conjuntarnos como equipo creativo y realmente colaborar y divertirnos y gozar las cosas. Entonces, bueno, Los Náufragos, que es parte de dos novelas que son Los Náufragos de Liguria y La Desdevastación de los Piratas, de un clásico que es Emilio Salgani, que escribió 84 novelas y nunca salió a ningún lado ni a África, Sandokan, imagínense los África, o sea, muchas, muchas historias de las que él ilustró y que para nosotros cuando se nos dio la oportunidad ya dentro de la industria, dijimos, será un buen reto. Entonces, hicimos dos películas que son Los Náufragos de Liguria y La Devastación de los Piratas. En este caso de Los Náufragos, pues fue una historia que decimos, bueno, uno de los grandes retos era conseguir un barco. Entonces, dentro de lo que decíamos, bueno, pues en Puerto Vallarta hay un galeón, en Cancún hay otro galeón, pero pues Acapulco es lo más cerca, vamos Acapulco a ver qué encontramos. El día que Gabriel y yo íbamos buscando un poco locaciones y ver primero el barco, fuimos a Acapulco, ya llegamos de tarde y dijimos, vámonos de una vez a donde está el Club de Yates, a la colinita, que se puede ver el Club de Yates, a ver qué vemos. Y cuando llegamos, para nuestra sorpresa, de repente vemos tres mástiles con bandera pirata. Dijimos, guau, qué es esto. Entonces, en efecto, bajamos al Club. Fue muy curioso porque a la entrada vemos a un morenazo grandote, ya un chaparrito, y resultó que eran marineros de ese barco. El barco, bueno, usted era capitaneado por Brad Johnson y su tripulación, el chaparrito, era Marcelo Viradei, me acuerdo muy bien. Eran seis tripulantes. Y bueno, el barco ya tenía ahí como tres meses, porque ya no tenían para pagar la renta al Club de Yates, entonces el barco estaba ahí detenido. Nosotros nos acercamos, llegamos en muy buen tiempo, muy abiertos ellos, pues pagamos la deuda, los contratamos como marineros, permítanos pintar el barco, y sí, logramos una buena negociación. Y así fue como vimos con el barco. El barco resultó ser, o sea, es un barco histórico. Es el Goldfinger de la última generación pirata de Islas Caimán de 1917. Incluso hay monedas acuñadas con el Goldfinger. Y fue curiosa la anécdota porque Brad nos platicaba que un día, yendo en una avioneta ahí por Guaymas, Sonora, vio en la playa un casco, un esqueleto de casco de barco. Bajó, lo compró, se lo llevó a Seattle, Washington, lo reconstruyó. Y lo que estaba haciendo era un recorrido que había ido hasta Nueva York, pero fue curioso porque cuando pasaban por Islas Caimán, la gente de Caimán dijo, ay, esto lo conocemos, y en efecto, los alcanzaron en Nueva York, les dijeron, es un barco histórico, nos interesa. Se lo compraron, pero él dijo, bueno, pero se los entrego en Seattle de regreso. Entonces, ya estaba en su travesía de regreso del Goldfield, pero se quedó atorado en Acapulco. ¿Quién sabe por qué habrá sido? Pues Acapulco, un lugar tan tranquilo, en donde no hay fiesta y todo eso. Yo creo que les gustó mucho a los marineros. Esa fue la historia de cómo vivimos con ese barco maravilloso. a parte de las cosas que disfrutamos nosotros durante el rodaje. Pues creo que sería muy bello escuchar el punto de vista y la experiencia tanto de Frida, Gerardo y Juan Clavio, que en ese momento eran niños realmente. Gerardo, ¿tenías qué, 10 años? Ojalá. Yo tenía 17, mi querido George. Ah, 17, te veía muy jovencito. Gracias. No, 10 tenía yo, colotón. 10 tenía Juan Clavio y creo que María José tenía como 11, ¿no, amigo? Ocho o doce, sí. De hecho, yo cumplí años ahí en el rodaje en Iguatamejo. Así es. Cumplí 11, ¿verdad? De 83 a 84. Digo, porque además era un escenario maravilloso. O sea, he estado filmando enfrente de la isla de Ixtapa, digamos, por esa área, donde de Ciguatamejo a Playa Linda, pues no había nada. Y nosotros tuvimos la fortuna de encontrar un lugar que era de fonatur en ese momento que se llamaba Las Playas Gemelas. Así es. Entonces, un lugar virgen, maravilloso, en donde pudimos construir una cabaña verdaderamente alucinante, ¿no? A ver, platicamos. Además, casi se quema, ¿no? Casi se quema esa cabaña. Bueno, se quemó, se prendió el techo con un minibruco, ¿no? Y hicieron una cadena en la playa con cubetas y esto como así. Fue la extensión de la familia Retes hacia todos aquellos que nos adoptaron como parte de esa sociedad cooperativa tan interesante y una forma de hacer cine inteligente. A muchos de nosotros nos influyeron esas dos películas. Yo puedo decir, y Gabriel me lo dijo de frente, me lo dijo cuando en el Poliforum Cultural Sea Caves que dirigí durante ocho años hicimos una coproducción en ¿Quién piensas cuando haces el amor? Me dijo, Jerry, es que yo me daba cuenta cómo observabas todo. Le dije, es que yo estaba construyendo mi futuro maestro. Y si él no me hubiera dado la oportunidad a tu lado, al lado de Lulú, mi querido Jorge, pues quién sabe si se me hubiera abierto tanto el panorama. Porque yo terminé los náufragos y empecé a estudiar mi carrera de licenciado en comunicación. Luego mi especialidad en live show. Y de ahí ya nadie me paró en producir televisión y teatro. ¿Y por qué hablo de la familia? Porque desde Don Ignacio, en paz descanse, Gabriel, Juan Claudio, Tina, que era exmujer de Gabriel, siempre quería proteger a su familia. Pero además promover su desarrollo profesional. Es importante cuando hablamos de los náufragos de Liguria y los piratas hablar de la parte humana. ¿Cómo puedes construir una superproducción de cine en México cuando no hay presupuestos en México? Y cuando el cine estaba cayendo en un declive y tú lo sabes, Jorge, terrible. Después de aquella gran época que hubo, la época de los Casals y de los Ritines, de las trilogías, el apagando, las poquianches, canoa, toda esa corriente que hubo cinematográfica, después si no hubiera sido por Gabriel Retes y algunos otros cineastas, hubiera sido la caída mucho peor. Y quién sabe si nos hubiéramos levantado. ¿Cómo hacer cine sin dinero? Con amor y compasión y con la familia. Porque cuando nos convertimos en una sociedad cooperativa Río Miscuac, los que estamos aquí y muchos más, pudimos volver a soñar en hacer cine y hacerlo así con esa naturalidad. Y a muchos de nosotros se incluye en nuestra vida. Yo creo que esa es una parte a rescatar. Gabriel Retes confiaba en ti, en tu creatividad, en tu trabajo y te invitaba a ser parte de esa familia extendida a nivel profesional. Sí, a mí me dicen anécdotas con Gabriel Retes. No, no acabo. Por favor, no acabo. Oye, ¿cómo quieres que la víbora muerda a Piccolops? Y yo, a mí los reptiles me caen mal. No, no te preocupes. No le hemos dado de comer para que salga muy natural. Colpérame. Y entre ellas, todas las anécdotas del mundo. Oye, y me preguntó tal actor que cuánto le iba a pagar. Yo escuchaba sus pláticas y entonces Gabriel contestaba. O sea, no, yo le respondí. ¿Cuánto me vas a pagar tú por la oportunidad que te estoy dando? Y una de las cosas que le aprendí a Gabriel era, desconfía cuando te... Porque después él se enteró que me dediqué a la producción. Desconfía de aquellas personas que lo primero que te preguntan es cuánto van a ganar o dónde va a estar su nombre. Pero confía en aquellos que se entusiasman y se apasionan por el personaje y por el proyecto. Y los náufragos y los piratas a mí me apasionaron. Era mi primera oportunidad. Estaba yo empezando a estudiar en mi universidad. Me apasionaba convivir con ustedes, aprender de ustedes. Y vaya que aprendimos. Todos los que estamos aquí hemos hecho de nuestra vida profesional cosas maravillosas. Y en gran parte, por lo que aprendimos en esas dos películas. Bueno, pero tú ya tenías una trayectoria enorme cuando hicimos las películas. Habías hecho cantidad de programas de televisión. O sea, ya llevabas un buen, buen camino, ¿no? Sí, Juanca. Pero de alguna forma era el primer estelar en cine. Y esa oportunidad me la dio Gabriel. Es decir, no es lo mismo estar haciendo, protagonizando series en RTC, que es donde me conoció tu padre, o haciendo muchos comerciales, hacía comerciales de chicles, de refrescos. Sí, a de pronto dedicarte a hacer un largometraje, dos largometrajes, con un cineasta como él, ¿no? Todo libre. Y buena producción, porque como quiera, buena producción. O sea, como dice Jorge, la cabaña era una residencia así para, ¿no? No era una cabañita de Robinson Crusoe. Era una residencia de ramas y palos muy bien armada, ¿no? Decíamos, a ver si no nos quedamos aquí después. ¿Y qué fue de la cabaña? ¿Se destruyó completamente? Sí, claro. Sí, ya debe de haber ahora un gran resort, que seguramente tiene cabañitas. Pero, pues, de súper lujo, ¿verdad? Aquellas eran de súper lujo, la verdad. Claro, y estaba como para el backlog de los Chirubusco, ¿no? Ahí ya ves que ponían, estaba la gruta. Pues la gruta lo hicimos ahí, la cueva, en el backlog de Chirubusco, ¿no? Tenían un laguito. Todavía estaba el backlog en esa época, ¿no? Bueno, también, incluso, algunos otros programas de arte y difusión ahí en el backlog. Sí, yo creo que una de las grandes capacidades de Gabriel era conjuntar talento, ¿no? O sea, y dejar que aflorara el talento de cada uno y hacerlo explotar. Eso, yo creo que son de las grandes cualidades que tenía Gabriel, ¿no? En ese aspecto. Y, en efecto, se conjuntó un equipo para náufragos, pues, de gente que ya tenía experiencia en niveles profesional muy buenos. Digo, lo de la cabaña, pues, Seth Santa Cruz ya venía de formarse en el cine gringo y demás. Y captó muy bien la idea y todo el proceso de ir construyéndolo conforme a la historia. Entonces, pues, sí, 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 fue muy bella experiencia, ¿no? A ver, Prida, yo me recuerdo tanto. Yo me la pasé bomba, ¿qué les puedo decir? En la cueva me acuerdo tanto, cuando las tarántulas y todo. Y todo, y tú acariciándola, como te río, pero, bueno, qué maravilla. Yo tenía siete, siete años. O sea, digo, era la más chiquita. Y, bueno, había una parte como, como dice Gerardo, una parte, sí, de familia. Yo me sentía así como la niña más chiquita de mi familia. Todo el mundo me trataba increíble. Había muchísimo cariño, muchísima diversión. Me reía todo el tiempo. Todos jugaban conmigo. Yo estaba en el paraíso, ¿no? La cabañita, en la playa, los animales. Y, además, bueno, esta cosa de, pues, con todos los niños grandes, ¿no? Que Juan Claudio Gerardo, María José, este, era como increíble. Yo me divertí muchísimo, sí, la película. Bueno, las películas son para mí así de las grandes, grandes, grandes memorias de mi infancia, ¿no? Se me abrió un mundo, este, también fue como, pues, un primer paso en términos de independencia, ¿no? Porque, pues, digo, mi mamá confió, este, en una etapa, en un periodo vino mi abuelita a cuidarme. Pero, bueno, otro, otro periodo durante la filmación, pues, que yo era hija de la película, ¿no? Entonces, pues, fue padrísimo. La verdad es que fue padrísimo. Yo tengo así memorias como de mucho cariño, ¿no? De mucho cariño de sentirme. Pues, para mí era muy divertido. Y yo también me acuerdo de eso con Gabriel, ¿no? De que él platicaba conmigo en términos del juego, como de entrar en el personaje a partir de, pues, de esa diversión, de esa niña que está, pues, como descubriendo un universo. Y, pues, para mí realmente sí era eso, era, pues, descubrir ese universo. Toda la parte de los animales, bueno, me acuerdo que para mí fue una gozada así total, ¿no? En aquel entonces, estar cerca de, no sé, la pantera o de un pitón, la araña, todo era así como guau, ¿no? O sea, era, me acuerdo, original, original, bueno, no sé si cuál era la primera idea, pero que hubo un ensayo, me acuerdo del ensayo, en el río, con aquella víbora inmensa. Y no, o sea, fue imposible, porque era tan pesada que no podía yo ni pararme. O sea, trataba de levantarme con la víbora encima y no daba, pero... Un pitón, una pitón. No, y la víbora se quería ir, ¿no? Y entonces había que agarrarla y... Tú la jalabas, Juan Claudio, siempre la jalabas. No, y la víbora se le enroscaba a hacer como que ella era la que, ¿no? Porque la víbora tenía terror. Exacto, no, no, y yo, imposible, o sea, era una cosa más grande que yo, aquella cosa. No, y no había estos protocolos de seguridad con los animales, la pantera y el leopardo, se subían a la mesa, no sé, grandes escenas. La última de la película y al final se subía el leopardo a la mesa, así. Sí, era padrísimo. Sí, sí, nada más la pantera se deslamía a los bigotes cuando veía bebés. El cabal estaba chiquito, me acuerdo. Los animales de los gursas, ¿verdad? Qué importante. De los gursas, sí. No, y tuvimos de todo. Bueno, para las dos cabras y gallinas, ¿no? Porque llegaban los piratas con todo el... ¿no? Para implementar la isla, más bien. Para rescatar su tesoro. ¿Y las experiencias en Altamar, cómo les fue a ustedes? Pues, bueno, en Altamar, Altamar, pues tampoco, porque estuvimos un poquito en, digamos, donde ya no se veía la costa, pero yo no recuerdo que nos haya tocado navegar mucho en el barco, salvo las escenas que se filmaron. Pero, pues, el barco era precioso, ¿no? ¿Qué barco era? O sea, ¿qué tipo de barco era? No sé, era con los mástiles, era muy veloz, era muy ligero, era de la generación pirata, de la última generación pirata. Entonces, sí, sí, navegaba, surcaba muy rápido, ¿eh? Muy rápido, ¿no? Muy buenos marineros. Entonces, si recuerdan la explosión, ¿cómo les fue? Con la explosión, pues ustedes viéndolo desde la playa, realmente, ¿no? ¿Cuál? ¿La explosión del barco? ¿Eh? Claro, bueno, pero, pues, además, es, o sea, digo, ¿no? Era un efecto, ¿no? No, 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 no explotaron el barco original, ¿no? Pero, sí, de esa noche de la filmación del incendio, me acuerdo mucho. Sí, fue fabuloso porque, además, fue realmente la última secuencia donde participaba el barco. Se acababa el contrato y ellos se tenían que ir a Acapulco porque ya era fin de año y los esperaba una fiesta y todo eso. Entonces, este, el, 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 de acuerdo, todos los preparativos, pues, había muy, más que nada, algunos de los tripulantes. Yo estaba en el barco también, estaba de efectos especiales. Y era muy curioso porque la señal era que Marcelo Viradeli, que era un argentino chaparrito, se subía en el mástil mayor y de ahí se aventaba un clavado. Y cuando tocaba, este, el agua tenía que explotar el barco. Él salía por el otro lado. Entonces, pues, sí, todo preparado, explotó, todos fascinados, felices, festejando. Cuando yo, de repente, veo salir a Brad Johnson, que era el capitán, lleno de aceite. Digo, ¿qué pasó, Brad? Dice, es que no escuchamos la alarma, se paró la bomba de aceite y el motor tronó. Un motor Rolls-Royce, se desmieló. Dice, pero entonces, pues, nomás que no se preocupen, ya había terminado la película. El seguro de Islas Caimán lo tiene que pagar. Y nosotros tenemos una fiesta hoy en la noche. Así que, se bajan y ahí nos vemos. Y vamos, y se fueron peleando a Acapulco. Entonces, pero, perfecto. Ah, o sea, se fueron esa misma noche. Navegaron a la noche con una luna llena maravillosa para llegar a Acapulco a sus siestas. Todos recordamos, mi querido George, Juan Carlos Frida. ¿Cómo era capaz, Gabriel, como director y también como productor y adaptador de textos, capaz de hacer mucho con poco? Yo, yo ahorita estoy en una etapa en la, en mi vida que estoy viendo crecer a mis hijos. Mi hijo más grande tiene 33 años y el más chico tiene 12. Estoy tratando de dejarles una buena influencia en lo que sea, personal, obviamente profesional. Ustedes saben el riesgo que significa dedicarse en este país donde las artes escénicas y la cultura no son prioridad, o sea, dedicarnos a ellas. Entonces, cuando yo pienso en Gabriel Retes, siempre pienso en la magia de la creación. ¿Cómo? Con poco puedes lograr mucho. ¿Y cuáles son las herramientas para poderlo transformar? Una de ellas era la creatividad, otra era la libertad y otra era la pasión o el entusiasmo. Y yo veía que con esos tres ingredientes, Gabriel y su equipo, pues de pronto podían hacer una explosión de un barco mar abierto con tres pesos, si no es que con unos cincuenta. Pero cuando lo veías en la pantalla grande decías, ¡Qué bruto! Explotaron el barco estos desgraciados. ¿Cómo lo hicieron? Es decir, en la década de los ochentas poder lograr todo eso solamente a un loco y a su equipo. Con ese empuje se le puede dar la oportunidad. Hay que reconocer el talento de Laurencio Cordero, el Chobi. Él hacía los efectos especiales, con una gran experiencia y con pasión, con amor, con compromiso. Porque, en efecto, nos cautelábamos unos a otros para hacer que las cosas sucedieran. Y yo, al final, creo que esta manera de conservar una imagen de Gabriel y lo que significó para mí en esa edad, estaba a punto de cumplir la mayoría de edad. Créanme que me ha marcado mi vida. No sé, por ejemplo, Frida, que se ha dedicado últimamente. No ha sabido nada de ello. La extrañaba mucho. Con María José hablé ayer para otro tema. La estoy invitando a dar clases a mis escuelas. Jorge, sé que sigue metido en el mundo de la producción. Pero, y Juan Claudio, creo que estás actuando y escribiendo, ¿no, hijo? Escribiendo, sí, porque soy investigador, pero actúo frente a mis alumnos. Hago mi show con mis alumnos. Bueno, lo que les quiero decir es que no sea nada más un momento como este, en el cual esté en nuestra mente y en nuestro trabajo diario la imagen de Gabriel. Gabriel, en muchos casos, es inmortal. Y me voy a atrever a decir algo que a lo mejor después alguno de ustedes me llama la atención. Pero creo que no ha sido justamente valorado aún en nuestro medio Gabriel Retes. No sé. Y así me he quedado con esa idea de Don Ignacio. Es mucho talento. Y fue un trabajo histórico en el cine y en el caso de Don Ignacio también y de Gabriel del Teatro de México. Y de nosotros también depende el que se siga conociendo todo lo que significó esa vida en la propia. Entonces, creo que ojalá y podamos hacer más cosas. Yo les ofrezco con mucho gusto los teatros de aquí de Coyoacán para que hagamos a lo mejor un ciclo de sus películas o de estas dos e invitemos solamente a nuestra familia, que hablemos, no sé, que siga vivo. Y no nada más en un momento como este, el trabajo de Don Gabriel Retes, mi querido Jorge, Juan Claudio y Frida. ¿Y entonces tú, Frida, de qué va tu vida? Pues mira, sí, en resumen, resumen. Tuve una hija muy chiquita. A los 18 años me hice mamá. Y me aboqué absolutamente a eso. Y entonces fui maestra preescolar, 10 años. Porque pues también ser mamá y ser maestra preescolar eran cosas que combinaban muy bien y me encantan los niños. Después de ese periodo di un salto loquísimo a producción de cine. Estuve trabajando con Berta Navarro varios años. Después pasé a hacer cine documental. Ahí en Cactus con Pepe Cohn y con Daniela La Torre y Elena Fortes. Y en el 2011 me vinculé ahí a un camino ayahuasquero. Se volvió una cosa muy importante en mi vida. Se me abrió un universo. Y hace unos años me fui a vivir a una comunidad en la selva amazónica. Digo, mi hija ya tenía, ya se había independizado. Y después de haber así realmente como dedicado toda mi vida a ser mamá. Y ya mi hija independiente dije, pues ahora es cuando. Entonces me lancé a esa aventura. Y ahorita estoy regresando. Vengo de la selva amazónica. Estuve ahí como dos años y cachito. Y ahorita estoy viendo para dónde jalo. Pero en esa historia. En esa aventura. Y qué bueno que de alguna manera todos reconocemos que dejó huella Gabriel en nuestra vida. Para eso son las experiencias importantes, ¿no? A mí me da mucho gusto verlos a todos. Para mí fue una gran experiencia haber compartido con Gabriel varios años de inquietudes, de ideas, de logros. Que, pues sí, nos permitió hacer alrededor de ocho películas de manera independiente. La mayoría de ellas, incluso las que hicimos dentro del sindicato. Fue una lucha importante. Pero, pues, conjuntando a un grupo de compañeros, amigos, que eran copartícipes de eso. Porque muchas de las películas justamente se hicieron, como bien decía Gerardo, en cooperativa. Y con ese espíritu de incidir dentro de nuestro ámbito a través del arte, ¿no? Y creo que fue muy valioso, formativo. Y agradezco mucho haber tenido a un compañero de vida y las experiencias como Gabriel. A ambos nos dio mucho, ¿no? Y muy disfrutable. Muchas gracias. Pues, muchas gracias. Les agradecemos muchísimo su participación. Y, bueno, nos llevamos una imagen de Gabriel muy amplia, muy fraternal. Y, pues, bueno, con esto damos cierre a este homenaje. Y los invitamos a seguir la página gabrielretes.com, donde pueden, a todos los que nos están viendo, pueden ver la mayoría de su filmografía. Y detalles sobre el director. Entonces, gabrielretes.com. Y muchas gracias nuevamente. Yo diría, acción.